de este buena palabra que tú permitas o Dios que en esta noche nuestros sentidos sean iluminados por tu presencia y venga sobre nosotros espíritu de sabiduría espíritu de revelación y podamos asimilar aquello que es para nuestro bien padre habla a nuestro espíritu habla a nuestra alma a nuestro cuerpo señor y permite padre que podamos entrar a esa atmósfera espiritual a ese ambiente espiritual donde tú fluyes donde tú te mueves señor y permite padre santo que esta noche nuestra vida sea transformada sea impactada señor por el poder de tu palabra gracias Dios en el nombre de Jesús amén amén y amén gloria al señor vamos a estar en esta noche hermanos con la ayuda del señor meditando en la en la bendita palabra de nuestro Dios la palabra hermanos tiene poder la palabra tiene vida la palabra es Cristo Jesús Cristo Jesús es la palabra hermanos entonces estar bajo el impacto de la palabra siempre nos va a producir en la vida nos va a producir cambios nos va a producir transformación nos va a traer prosperidad la palabra transforma vivifica enriquece usted lo cree amén entonces hermano mire esta noche quisiera hablar de este tema que yo le he puesto como nombre verdaderamente libres mire hermano desafortunadamente dentro de la vida del cristiano muchas veces se experimenta frustración se experimenta fracaso se experimenta vacío porque hay una ausencia de libertad hay una ausencia de libertad cantamos que somos que somos libres proclamamos y gritamos que somos libres pero pudiera ser que hay áreas en nuestra vida en las que no estamos experimentando una verdadera libertad y cuando digo verdadera libertad doy a entender o se 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 intuye que hay una falsa libertad si hay algo que es verdadero existe también lo falso y podría hermano amado en algún momento determinado experimentar a alguien una libertad pero fabricada una libertad ficticia una libertad hermano barnizada pero realmente no estar viviendo la libertad que el señor quiere mire dice en el libro de juan el libro de juan evangelio de juan capítulo 15 versículo 1 dice yo soy la vid verdadera oiga vuelve a mencionar lo verdadero si hay una vid verdadera significa que hay una vid falsa si hay una verdadera libertad significa que hay una una libertad falsa entonces yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador y mi padre es el viñador este es otro ejemplo mire la paz os dejo mi paz os doy no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestra no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo estamos viendo fíjese hermano que hay una verdadera libertad que hay una vid verdadera y que hay una verdadera paz pero el mundo el mundo también da paz aquí dice yo no lo yo yo no os no os la doy como el mundo la da entonces hay una paz del mundo por eso es que hay gente que puede estar en el mundo y podemos ver lo que aparentemente está bien que aparentemente disfruta que aparentemente no le falta nada y si tú le preguntas te dice que está bien y que está satisfecho y que está contento porque está recibiendo una paz de parte del mundo pero ahora siguiendo con el mismo pensamiento esa paz hermano será la paz verdadera ¿por qué no? perdón o sea hermano que si algo no lo da Dios no es bueno yo no creo eso hay muchas cosas que damos nosotros y son buenas hay cosas que nosotros damos como personas y son buenas la pregunta aquí es el mundo hermano en la paz que da el mundo es buena o no es buena pero si usted me dice que no es buena dígame por qué no es buena perdón es una paz pasajera y la paz que da Cristo no también es pasajera si no se sabe cuidar entonces hermanos en qué quedamos mire hermano amado en el mundo está operando el príncipe de este mundo dijo el señor entonces que el mundo entero va está bajo la potestad del príncipe del mundo de las tinieblas entonces no puede ser una paz buena porque en el mundo está influenciado por tinieblas la paz que viene de Dios viene del reino de la luz y esa es una paz verdadera que tiene que ser cuidada que tiene que ser atesorada atesorada perdón y eso es cierto pero lo que yo quiero que usted vea hermano amado es que puede existir lo bueno y lo malo pero yo quiero preguntarle a usted a usted a usted usted es verdaderamente libre o usted tiene una libertad falsa por ejemplo ¿cuál podría ser la libertad falsa para nosotros? ¿cuál? ¿existe o qué? ¿existe o qué? bueno esa sería una falsa esperanza porque no hay purgatorio venir a la iglesia y estar en el mundo venir a la iglesia y estar en el mundo pero fíjese hermano vamos a suponer hermano que alguien no va al mundo está constante en la iglesia viene a todas las oraciones viene a todas las vigilias está en todos los disipulados pero hermanos amados esa persona podría o no podría tener una libertad falsa ¿de qué manera? ¿de qué manera? no viene de corazón no, pero es que se esfuerza quiere ser libre quiere ser santo quiere agradar a Dios pero al final de cuentas termina diciendo pero yo me doy cuenta de que mi libertad es falsa está interesante va mire usted hermano vamos a ir entrando ya dijimos voy a voy a verdaderamente libres hay una falsedad hay una libertad que no es verdadera la vid verdadera hay una vid que es falsa la paz que da Dios la paz que da el mundo pero ahora mire usted este Romanos 2.28 dice porque no es judío el que lo es exteriormente ni la circuncisión es la externa en la carne sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios hermanos amados estos dos versículos nos ayudan mucho para que nosotros podamos entender quien tiene una libertad verdadera quien verdaderamente es libre se lo voy a parafrasear así porque no es libre el que lo es exteriormente sino que es libre el que lo es interiormente hermano hermano amado ¿alguna vez usted le ha tocado la oportunidad de encontrarse ante una situación tremenda embarazosa donde usted tiene que fingir santidad y que usted sabe que está actuando fingidamente no con algo propio no con algo espontáneo no con algo que está adentro sino que está aquí afuera pero lo que está aquí afuera no es lo que está aquí adentro porque hermanos podemos dar la impresión de estar correctos de estar santos de estar bien pero por fuera pero no así por dentro y cuando estamos por fuera hermanos amados quiere decir que nosotros no nos hemos fabricado esa libertad con nuestro esfuerzo con nuestra dedicación con nuestra propia vestidura hermano pero cuando viene la libertad de aquel que nos hace libres comienza a ser desde adentro y se empieza a manifestar hacia afuera entonces que queremos hermano ser santos por fuera o ser santos por dentro las dos quiero ser santo por dentro y que se me manifieste por fuera pero no me quiero fabricar una santidad aquí que todos vean el apóstol necesita una aurola ¿cómo se llama esa cosa? hermano no sino que realmente Dios que ve el corazón Dios que ve lo interno Él pueda ver lo que está adentro no lo que demuestra la persona y entonces vuelvo a la carga usted mi amado hermano querido compañero de milicia ¿es usted verdaderamente libre? ¿o tiene usted una libertad fabricadita? que tremendo pero no se desanime porque vamos a llegar a algo bien bonito verso 29 dice sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón por el espíritu no por la letra la alabanza del cual no procede de los hombres sino de Dios Génesis 3.1 dice y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer oigan dijo a la mujer habló a la mujer con que Dios os ha dicho no comeréis de ningún árbol del huerto esta mujer estaba bajo el impacto de dos voces la voz de Dios y la voz del diablo el mensaje de Dios y el mensaje y el mensaje del enemigo entonces ella tomó una decisión escuchar a la serpiente ella escuchó a la serpiente y dice que cuando ella comió y le dio a su esposo note por favor entonces fueron abiertos en los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales no voy a a redundar en lo que ya estuvimos diciendo estos días que éramos seres lumínicos los primeros eran seres de luz y perdieron la vestidura perdieron la luz y se murieron no ahora yo quiero que usted los vea que están desnudos están desnudos y ellos al verse desnudos hermano cubren su desnudez cubren su vergüenza y se visten y el señor no 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 se visten se visten hermanos dice entonces fueron abiertos los ojos de ambos y cosieron y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales una preguntita estaban vestidos estaban o no estaban a ver hermano que dice el versículo 7 estaban o no estaban pero se hicieron hojas de higuera y se hicieron delantales entonces estaban cubiertos si o no se taparon pero 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 se quitaron la vergüenza permítanme decepcionarlos y decirles mis amadísimos y queridísimos hermanos que ellos estaban vestidos ahí está se hicieron delantales y con los delantales se vistieron se envolvieron se cubrieron pero ahora pregunto hermano ellos verdaderamente eran libres o no no por eso fue necesario hermano bendito bendito que el señor les hiciera vestiduras el señor dios hizo vestiduras de piel para adán y su mujer y los vistió óigame si aquellos hubieran estado legítimamente vestidos no hubiera habido necesidad que dios hiciera otros vestidos entonces que es a lo que yo quiero llegar que habemos un montón pero montón montón de cristianos que pareciera ser que ya no tenemos vergüenza que ya la tapamos que ya la cubrimos pero no legítimamente ni verdaderamente sino que nosotros nos fabricamos esa libertad nos pusimos nuestro traje de higuera de hojas de higuera y caminamos estamos cubiertos tenemos delantal no se nos ve la desnudez pero hermanos amados eso no sirve porque tarde o temprano uno reincide tarde o temprano uno vuelve a lo mismo y dijera la viejita vuelve la burra al trigo y dijera la canción tropecé de nuevo y con la misma piedra y dijera y dijera alguien es que como que tengo un espíritu cíclico tengo un demonio que se va por tiempos y por tiempos regresa podría ser que ni demonio haya hermano sino que el asunto es como está vestido por eso yo quisiera que esta noche hermano nosotros le pudiéramos decir al señor padre yo ya no me quiero vestir yo ya no quiero usar mis fuerzas yo ya no quiero usar la apariencia yo ya no quiero usar los barnices yo ya no quiero usar las posturas yo quiero mostrarme cual estoy y cual soy para que tú me vistas para que tú me vistas padre mi hermano ¿cuántos conocen el poder de la tentación la tentación es poderosa o no es poderosa ay hermano amado tiene un poder la tentación tremendo tremendo vamos a entrevistar a alguien un valiente alguien que quiera que yo lo entreviste no hay ningún valiente ah pues hermanos angelito bueno ahí está pues angelito vamos a vamos a te voy a entrevistar ah adelante angelito si ahí viene mi hermano angelito contanos hermano si crees una debilidad pero tremenda bárbara criminal que hayas tenido en el mundo se puede o no si no te da vergüenza no o sea desvergonzado a ver contame una solamente no me vais a decir todo tu testimonio no no si bueno si si bueno si si este es que se lo digo luego se van a burlar si si poder pensarlo bien si bueno hablemos de algo imaginario no algo sincero el alcohol el alcohol este el alcohol te era un 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 hábito un vicio si una debilidad y el cigarro una enfermedad una esclavitud y cuando tu ves la copa rojear en la en la en la el vino rojear en la copa te mueve algo no ya no ya para nada entonces que el diablo no te puede venir a ofrecer una copa porque sabe que no te va a tentar o perdería su tiempo el diablo en ofrecer una copa pero hay alguna otra que tal vez si te mueve si no me digas cual pero esa cuando te la presenta hermano tu luchas si y dices no quiero si me voy a resistir voy a orar voy a aclamar me voy a ministrar y esta luchando si pregunto en esa área que el esta presentando la batalla es libre o no es libre no no es libre o si no es libre pero en el alcohol si porque ya no le mueve nada amén entonces hermano amado cuando nosotros somos tentados la tentación nos está mostrando algunas áreas en las cuales todavía no somos libres ahora viene la tentación y no lo hago no accedo a ella soy campeón o no soy campeón no accedí le dije que no a ver mire 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 hermano viene la tentación lo vi me tembló el corazón el pulso y al final dije no 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 mejor que digan aquí corrió que aquí quedó y yo me fui y no accedí hermanos el no hacerlo el no acceder a ella soy libre o no soy libre en que momento voy a ser libre pero ahora será correcto que yo lo haya dejado o que yo lo hiciera y si lo hice doble pecado mire hermano le voy a explicar si yo me peleo con la tentación y lo dejo para Dios no tiene ningún valor si lo hice con mi fuerza si lo hice con mi método si lo hice con mi carne si lo hice respirando profundo contando hasta mil diciendo no lo voy a hacer 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 no tiene ningún valor a que si yo hago lo mismo pero por el Señor digo padre esto me tira esto me me mata así que dame tú la fuerza y la capacidad para dejarlo y si viene de parte de Dios y lo dejé estoy obteniendo mi libertad si no solamente me estoy vistiendo de hojas de higuera no sé si me estoy explicando gracias Angelito entonces hermano porque todos nosotros hay sinceridad si o no todos nosotros queremos dejar el pecado todos nosotros queremos abandonarlo lo único que a veces no lo hacemos correctamente lo hacemos con nuestras propias vestiduras lo hacemos con nuestra propia fuerza y entonces hermano nos damos cuenta que nuestra vida se va llenando de dolor de fracaso porque tropezamos y tropezamos y caemos y caemos hasta decimos yo creo que no voy a cambiar yo creo que soy de ser del diablo sabes que estoy yo haciendo aquí en esta vida no hermano tan sencillo que se quiten las hojas de higuera y se pongan las vestiduras de Cristo así que cuando te enfrentes al diablo te enfrentes a la tentación no lo hagas en tu fuerza porque no es con espada no es con fuerza es con su santo espíritu es con su santo espíritu enfréntate con su santo espíritu que el santo espíritu de Dios te revista de poder te revista de autoridad te revista hermano de dominio propio te revista hermano de libertad y entonces aquí dice el señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió mire usted Efesios 2 8 porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no es de vosotros sino que es don de Dios hermano hermano lo mismo pasa para la salvación hay gente que se porta bien hay gente que es correcta hay gente que que los vemos y como que hasta son mejores que nosotros porque se quieren ganar la salvación pero aquí dice que es por gracia el que se quiere ganar la salvación solamente alcanza a hacerse religioso alcanza a llegar al grado de el señor religioso pero el que recibe la salvación por la gracia llega a ser santo y usted que tremendo es esto y entonces como que nuestro evangelio hermano tiene que ser cambiado tiene que ser revolucionado para decir ya no voy a hacer nada en mi nombre ya no voy a hacer nada en mi fuerza voy a depender completamente de Dios y Dios me va a ser libre y Dios me va a vestir y Dios me va a hacer vencer todo lo que se me ponga enfrente porque quien es aquel que quien es aquel hermano que está con Dios y el diablo lo va a estar cacheteando sucede eso cuando el hombre está vestido de religiosidad es religioso pero no es nacido de nuevo es religioso pero su nombre no está escrito en el libro de la vida es religioso hermano es religioso pero el que está en Cristo el que está con Cristo llega a estar en Cristo hermano va experimentando una verdadera libertad que simplemente va diciendo esto no no quiero no me llama la atención ya no me mueve no siento nada no me produce nada pero si antes te gustaba si me gustaba pero no sé que me pasó pero de repente me dejó de gustar me dejó de gustar me dejó de atraer esa es la vida que nosotros tenemos que buscar hermanos por gracia sois salvos romano 5 8 dice pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros porque murió Cristo pero díganmelo de otra manera porque murió Cristo díganmelo de otra manera porque murió Cristo de otra manera murió por los pecadores si 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 ya sé que murió por mí pero murió por mí porque yo era un pecador y no podía salir del pecado entonces él dijo yo voy a pagar yo voy a morir para que él sea libre porque él nunca lo va a lograr entonces tenemos que entender eso que ya estando en Cristo ya estando en la iglesia el método sigue siendo el mismo dependencia total dependencia total por eso que el apóstol Pablo decía porque lo que hago no lo entiendo porque lo que aborrezco eso hago y entonces encuentro óigame que ya no soy yo sino el pecado que mora en mí si me explico ya no soy yo yo no soy el que lo hace sino que es ese pecado pero ese pecado va a salir va a ser arrancado va a ser quitado porque hay un poder divino porque hay un poder de Dios porque hay una gracia extraordinaria hermano que se está derramando sobre mí para hacerme verdaderamente libre y cada día óigame bien lo que le voy a decir cada día que pase el Señor va a ir derramando más gracia y más gracia y más gracia y más gracia para que alcancemos la estatura y podamos ser arrebatados porque si el Señor no derrama gracia sobre gracia y gracia sobre gracia no hay quien esté en la condición de irse no hay quien si no hermano no vayamos lejos no se ponga usted a juzgar a nadie examínese a usted mismo examínese a usted mismo y califique y se diga soy o no soy candidato para irme soy o no soy candidato pero si le preguntamos cuantos se van amén pero ya cuando estamos ubicados a decir bueno nos analicemos nos damos cuenta hermanos que tiene que venir un poder de Dios para arrancar lo que solamente puede arrancar porque nosotros solamente alcanzamos a disfrazarlo solamente alcanzamos a esconderlo solamente alcanzamos hermano como a controlarlo pero el Señor quiere que seamos verdaderamente libres entonces hermano a estas alturas que cree usted que usted y yo necesitamos necesitamos gracia sobre gracia necesitamos la intervención divina necesitamos el poder de Cristo el poder de su palabra el poder del Espíritu Santo para que nosotros vayamos experimentando verdadera libertad y no una no una libertad falsa ¿cuántos quieren ser libres? si hermano yo también ¿cuántos cuántos se van ahí con el Señor? usted tiene fe y tiene esperanza porque usted va a recibir gracia sobre gracia y el Señor lo va a ir limpiando lo va a ir purificando lo va a ir equipando preparando y cuando suene la trompeta usted va a estar listo porque hermano no sé si usted se ha dado cuenta que Dios nos ha venido hablando y nos ha venido preparando para tener un Evangelio legítimo verdadero y ya no más de de apariencia entonces dice el verso 19 porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos quien nos hace libres quien nos hace justos quien nos hace santos quien nos compró quien nos lavó quien nos vistió entonces hermano usted tiene que caminar en su vida con Cristo en el centro no 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 depender de lo que usted tiene de lo que usted sabe de lo que usted puede sino mi fuerza mi poder y todo viene de Cristo y sin él yo no puedo hacer nada y todo y todo es por él y todo es para él yo la verdad ya me di cuenta que soy un verdadero fracaso y entonces hermano Cristo Jesús va a tomar lugar en nuestra vida y nos vamos a volver verdaderamente cristianos verdaderamente cristianos porque porque cristiano porque ahora su vida depende de Cristo es cristocéntrico tiene en el centro de su vida Cristo su poder emana de Cristo la vida viene de Cristo la vestidura viene de Cristo la sangre viene de Cristo el poder viene de Cristo y hermano y tú que es de plano no yo ya no yo ya no ya no vivo yo más Cristo vive en mí ya no vivo yo Cristo vive en mí entonces hermano yo no sé cuantas veces has tropezado y cuantas veces te has enlodado y cuantas veces te has tenido que bañar y echar creolina y tantas cosas pero el tufo no se quita pero esta noche llegó la noche hermano donde el Señor nos quiere hacer verdaderamente libres Señor dijo dijo Moisés si tú no vas con nosotros no nos muevas de aquí Señor si tú no lo haces en mí yo no puedo para todo para todo para todo hermanos oigan cuantos quieren depender de Cristo Jesús Romanos 5 20 dice la ley se introdujo para que abundara la transgresión pero donde el pecado abundó sobreabundó la gracia porque sobreabundó la gracia porque solamente es por la gracia que nosotros por gracia por gracia habéis sido salvados somos salvos por gracia somos restaurados por gracia hermano es por la intervención de Dios es por el favor de Dios entonces hermano amado si donde abunda el pecado sobreabunda la gracia hermano amado quien va a ganar quien va a prevalecer el pecado o la gracia es que el pecado es abundante muchísimo pecado muchísimo entonces que hace Dios hay muchísimo entonces Dios pone muchísima gracia muchísima gracia versículo 21 dice para que así como el pecado reinó en la muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro ahí está cuántos quisieran volverse cristianos porque lo que le estoy diciendo va más allá a decir acepto a Cristo va más allá a decir recibo a Cristo porque cuando nos damos cuenta de lo que yo estoy diciendo nos damos cuenta que nos falta mucho para ser cristianos usted quiere ser cristiano que significa ser cristiano como no que significa ser cristiano hermanos depender completitititísimamente en todas las cosas de Cristo en todo es por Cristo entonces dice aquí hace una pregunta y dice que diremos entonces continuaremos en pecado para que la gracia abunde dice que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia pero ahora la pregunta es voy a continuar pecando para que la gracia abunde ahí mismo da la respuesta de ningún modo nosotros que hemos muerto al pecado como viviremos aún en él siervos le quiero dar una revelación tremenda cuando nosotros empezamos a morir el pecado cuando nos bautizamos cuando nos bautizamos aquí dice mire usted como dice o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó dentro de los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida porque si hemos sido unidos en la semejanza de su muerte ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección entonces dice el proceso contigo para que seas verdaderamente libre para que puedas caminar en la vida cristiana y puedas ser un cristiano genuino un hijo de Dios un hombre transformado una persona cambiada tu proceso va a iniciar en tu bautismo cuando tú te bautices o sea que el bautizarse hermano es más que meterse en agua es morir hermano hermano usted entra al agua lleno de pecado lujuria morbo violencia adulterio fornicación pornografía muerte secuestro es un bandidazo pero entra y muere sale resucitado otro hombre otra mujer usted tiene que ver el bautismo así muerte y resurrección hermano será que me puedo volver a bautizar yo creo que bien haría pero como dice el señor que solamente es un bautismo entonces dice papá dios ya vi que no significó nada para ti que murieras y resucitaras ni te diste de enterado ni captaste el mensaje ni te sirvió para nada entonces te voy a poner otro elemento de muerte y de vida a través de la santa cena cuando comas todas las veces que comas el pan vas a estar muriendo como si te entrabas al agua y cada vez que bebas el vino vas a estar resucitando como si salieras del agua entonces que cuando la gente entiende esto hermano no debiera perderse ninguna santa cena por ningún asunto del mundo por ningún compromiso de la tierra hermano es mi oportunidad de morir y resucitar es mi oportunidad para dejar de ser religioso y ser santo es mi oportunidad para ser cristiano hipócrita desfrazado de apariencia y caminar como un verdadero cristiano porque el señor lo está haciendo en mi entonces papá dios pone dos elementos bautismo para que todavía no está bautizado pero cuando ya nos bautizamos dice papá dios ya me di cuenta que a cada rato te pones tus propias vestiduras ya me di cuenta que a cada rato te disfrazas de santo ya me di cuenta que tienes barnices y que tienes esposas y que tienes todo pero no lo eres legítimamente voy a levantar algo que se llama santa cena para que seas verdaderamente libre hermano pero es que hoy no es día de santa cena si pero de enseñanza si entonces hermano quiero preguntar todos los que están aquí están bautizados o falta alguien que no se ha bautizado si no se ha bautizado bautícese para que llegue a ser verdaderamente cristiano el que creyere y fuere bautizado ese será salvo porque hermano porque es ahí donde muere y resucita es ahí donde su vida empieza a cambiar y entonces empieza el proceso y el señor pone una santa cena y pone otra santa cena y pone otra santa cena y otra y otra y otra y cada vez va perdiendo su poder su vigencia ese 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 monstruo ese ese hombre feo ese ese hombre tremendo que está dentro de nosotros y cuando venimos a ver ya nos parecemos a Cristo pero pero como como ha cambiado pero si yo lo conocí yo sé como era pero ahora yo veo a Cristo en él siento el olor de Cristo veo su testimonio veo su conducta veo su accionar su hablar su reacción como logró eso comiéndose al cordero y bebiéndose la sangre del cordero ¿cuántos quieren ser verdaderamente libres? ¿verdad que si estaría bueno que tomáramos santa cena hoy? entonces sigue diciendo sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos esclavos del pecado esclavo el que aparentas no ser esclavo aunque aparente si es solo apariencia sigue siendo esclavo pero aquel que le quitó la naturaleza le cambió la naturaleza ese ya no es un esclavo él es un libre es un libre hermano se recuerda usted de algo que usted se ha propuesto muchas veces y no lo ha cumplido lo intenta un mes quince días seis meses a veces hasta un año se mantiene en victoria hermano ahí está mire bonito el cristiano bonito pero de repente otra vez otra vez hermano se le secaron las hojas de higuera se le cayó la vestidura que se había fabricado necesita la de Cristo amén romano 6 15 dice entonces que iglesia pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia de ningún modo diga diga por favor de ningún modo no podemos decir no pues es que como estoy en la gracia hasta que la gracia venga y entonces yo voy a seguirle dando vuelo a la hilacha voy a seguir pecando porque la gracia lo va a hacer en mi si la gracia lo va a hacer en mi pero yo voy a ponerme en las condiciones óptimas para que lo haga ejemplo la gracia es el doctor la gracia es la medicina pero para que la gracia actúe en mi yo tengo que ir a donde está el consultorio y tengo que tomar la medicina que me da el doctor si no tomo la medicina y no voy al doctor esto significa hermanos que aunque haya gracia no va a ser eficaz para mi porque porque yo no estoy poniéndome en la condición correcta entonces que tengo que decir yo padre la verdad que a mi me gusta esto pero vengo a ti vengo al consultorio ya no lo quiero quiero más me voy a tomar la medicina lo que tú me digas lo que tú me mandes y en ese momento viene ese poder del cielo nos capacita hermanos y nos va levantando y nos dice caíste pero no caerás más porque ya no es con tu fuerza es con la mía y a mí nadie me gana ¿cuántos se atreven a darle un aplauso al Señor? que lindo que hermoso porque hermanos amados ¿cuántos reconocen hermanos su fracaso? todas las veces que le hemos intentado por nosotros mismos en algún momento nos ha tocado probar el sabor del polvo déle bendiga hermano le vaya bien que lindo verlo pura apariencia hermano espontáneo natural pero revestido de Cristo amén hermano 6 19 ya voy ya compresionando esto para irnos hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne oígame porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad así ahora presentad vuestros miembros como esclavos de justicia para santificación hermanos dice juega como usted era una máquina pero máquina de hacer pecado no renuncie digo usted paso bueno yo si era una máquina y cada día fabricaba pecados fabricaba pecados pero ahora dice que esos miembros que eran fabricantes de pecado los presente a Dios para justicia y le diga padre lo que antes estaba muerto hoy te lo presento para ti y entonces papá Dios va a mirar y va a decir jule pero lo que me estás presentando hijito es puro hueso muerto puro hueso seco puro hueso agusanado porque me estás presentando estos tus miembros estos tus miembros son un montón de huesos secos pero voy a soplar huesos secos oíd palabra de Jehová huesos secos cada hueso júntese con su hueso y si hubo un ruido y los huesos se juntaron y se levantaron y llegaron a ser un poderoso ejército pero sabe usted porque vino el soplo de Dios vino el espíritu de los cuatro vientos y sopló sobre sus huesos entonces yo le digo papito yo era una máquina de pecado yo presentaba a mis miembros a la iniquidad pero ahora aquí está y papá Dios ya le dije pero perdí el gusano hijo huele mal no sirve no puedo hacer algo con eso necesito soplar y entonces los huesos empiezan a ser restaurados pero si esos huesos no son presentados es esclavo del pecado y no presenta a Dios sus huesos y Dios que dice híjole yo predico yo canto yo enseño yo soy diácono mi papá es pastor mi tío es el anciano que va a pasar padre este me voy a comportar bien y todo el hueso está ahí mire usted haciendo esfuerzos este como se llama esfuerzos muy elevados esfuerzos esfuerzos como sobre humanos gracias esfuerzos sobre humanos y lucha hermano y suda entero mire usted y tiembla y batalla porque no quiere caer y no cae y no cae y no cae 15 días 20 días pero al final de cuentas dice sigo siendo un montón de huesos secos no tiene caso esto no tiene sentido no funciona si funciona pero es de este otro lado me estoy explicando me estoy explicando es de este otro lado entonces hermano hermano habrá alguno de ustedes que tiene huesos muertos huesos secos mire usted que dice aquí el señor palabra fiel diga conmigo palabra fiel vamos dígalo por favor fuerte palabra fiel óigame esta palabra es fiel y digna para ser aceptada por todos Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores entre los cuales yo soy el primero amén porque estás aquí porque yo era un pecadorazo porque estás aquí porque yo quiero dejar de ser hueso muerto porque estás aquí porque yo quiero que él me haga libre porque estás aquí porque ya me ya me di cuenta que sin Dios no sirvo no funciona por más cuerda que yo me dé no camino acercados a Dios óigame acercados a Dios y él se acercará a vosotros limpiad vuestras manos pecadores y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones hermano de que manera limpio mis manos y de que manera purifico mi corazón solamente acercándome no tengo que hacer más que acercarme me acerco con mal olor me acerco con un montón de errores y fallos me acerco mal pero Dios me ve y dice el que a mí viene yo no lo echo fuera te voy a limpiar tu corazón hijo te voy a limpiar tu corazón y te voy a limpiar tus manos cuando se alaban a Dios te voy a levantar te voy a purificar hijitos míos os escribo estas cosas para que no peguéis y si alguno peca abogado tenemos para con el padre ¿a quién? ¿a quién? jaja hermano bendito ¿quién es nuestro abogado? ¿quién es? dice papá Dios pero este de una vez está está perdido está agusanado sí señor pero yo lo represento y está confiando y está esperando en mí y yo lo voy a hacer un clon mío déjame que lo abone déjame que lo cuide y vas a ver y vas a ver que va a dar fruto el señor jesús te quiere abonar el señor jesús te quiere regar el señor jesús te quiere te quiere limpiar porque dentro de poco tiempo tú que caías y que eras una vergüenza y que tú mismo te reprobabas vas a ser un hombre de fruto vas a ser una mujer de fruto vas a ser un hombre de testimonio la gloria de Dios se va a ver en ti y hermanos amados el el mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los del mundo entero permítame explicarles y nos vamos el señor vino a salvar a los pecadores pero ahí ahí muestra dos grupos los nuestros y los del mundo los nuestros los que estamos dentro de una congregación los que tenemos un ministerio los que tenemos un llamado son los pecados nuestros y los del mundo allá hermano óigame allá los va a salvar los va a salvar para para darles vida vida eterna pero aquí nos va a salvar los salvados para introducirnos a Canaán para casarse con nosotros y para que en todo momento le digamos señor todo te lo debo a ti todo te lo debo a ti todo entonces quiere decir que de aquí en adelante nosotros vamos a depender completísimamente de él porque él cuando vino a la tierra dijo el espíritu del señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón a proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros si usted ve es varias acciones hermano pero se lo voy a decir en poquísimas palabras para transformar y cambiar aquellos que no son buenos para nada que no sirven para nada que solamente tienen olor a muerte olor a pecado olor a carne por ellos yo vine y por ellos está la unción sobre mí para serlos verdaderamente libres oigan y entonces Jesucristo vino a proclamar libertad Jesucristo vino a restaurar Jesucristo vino a cambiar Jesucristo trajo una unción restauradora y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres quien nos hace libres la verdad yo soy la verdad dijo Jesucristo yo soy la verdad y esa verdad nos hace libres luego dice así que si el hijo os hace libres seréis realmente libres pero esta versión dice así que si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres no dice así que si eres un tremendo artista tremendo actor que sabes disfrazar que sabes esconder que sabes barnizar que sabes arreglar vas a ser libre no no dice si el hijo si el hijo entonces yo me rindo Gerardo no puede pero Cristo si puede ya no quiero hojas de higuera ya no quiero delantales ya no quiero apariencias yo no quiero formas quiero que Cristo ponga su vida en mi creo quiero que Cristo me haga libre cuantos quieren eso hermano siervo perdóneme no quisiera usted volver a renovar sus votos con Cristo no quisiera usted decirle padre ahora yo quiero caminar en esta verdad del evangelio yo quiero caminar en esta verdad que tu me enseñas quiero experimentar la vida verdadera del cristianismo que le parece cuando tu vengas a eso los gusanos el hedor ha muerto lo que este pasando lo que este fallando lo que no sirva va a empezar a soplar el Señor y entonces lo que te tiraba no te tirara más lo que te seducía no te seducirá más lo que te cautivaba no te esclavizará más sino que entonces tú podrás cantar verdaderamente un canto de libertad y podrás experimentar la vida esplendorosa la vida de Dios cierra tus ojitos cierra tus ojitos por favor no pienses en el hermano no pienses en la hermana en tu cuñado en tu esposo tu esposa no, no, no este asunto es personal personal cierra tus ojos cierra tus ojos y dile a papá haz un milagro en mí esta noche haz un milagro en mí esta noche haz un milagro en mí esta noche padre que desaparezca la debilidad que desaparezca la pasión que desaparezca la esclavitud que desaparezca Señor haz un milagro en mí te presento mis miembros para que tú los laves para que tú los limpies para que tú los purifiques para que tú los hagas útiles hoy me despojo de la vestidura que me he fabricado recibo la tuya Señor hoy declaro que cuando me bauticé morí y resucité y hoy declaro que cada vez que como el pan y bebo la copa muero y resucito y hoy declaro Señor que de aquí en adelante de ver tu gloria de aquí en adelante de ver tu poder de aquí en adelante Señor en caminar en victoria de aquí en adelante Padre ya no tendré más vergüenzas más dolores sino que podré decir algo sucedió algo pasó en mi corazón algo pasó en mi mente algo pasó en mi espíritu Dios hizo un verdadero milagro Dios rompió las cadenas Dios abrió las cárceles hoy puedo decir que libre soy hoy puedo decir hoy puedo cantar hoy puedo levantar mi voz para proclamar mi libertad pero ya no una libertad ficticia ya no una libertad inexistente ya no una libertad fabricada hecha sino una libertad que viene del cielo una libertad que viene de arriba dile a papá Dios quiero ser verdaderamente libre quiero ser un perfume quiero ser un perfume quiero ser un perfume que te agrade un perfume un perfume un perfume Señor que sea grato para Ti en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús preséntate a Dios pero sin ninguna apariencia dile a papá Dios ahí en voz bajita yo sé que Tú lo sabes yo sé que me has visto yo sé que lo conoces yo sé que tus ojos estaban ahí conmigo yo lo sé pero hoy te lo vengo a confesar te lo vengo a declarar he hecho abominación en mi vida he faltado me he ensuciado me he corrompido te he ofendido pero hoy vengo a tu casa a decirte yo quiero gracia sobre gracia yo quiero de Tu misericordia yo quiero yo quiero de Ti me rido no puedo hazlo Tú en mí ordena mi caminar ordena mi vivir ordena mi pensar ordena mi sentir ordena mis pasos ordena mi vida ordena mi Señor ordena mi Padre ordena mi Padre aquí están mis miembros aquí están mis ser no más lo presentaré a la iniquidad si no los presento a Ti sé que no te sirven sé que no son óptimos sé que no son buenos pero estoy confiando que Tú me levantas que Tú me restauras que Tú no me condenas sino que Tú soplas esta noche sobre mí que Tú soplas el aliento de Tu boca que Tú soplas el aliento de Tu nariz y que no te tendrás Señor hasta derecho a aquello que propusiste en mi vida para aquello que Tú me diseñaste no había entendido pensaba que así era pero gracias por Tu revelación gracias por Tu palabra gracias por Tu bendición dile papá Dios papito lindo toma mi corazón es Tuyo vamos dile toma mi corazón es Tuyo dile papá papito toma lo que soy toma lo que tengo es Tuyo dile papá papito hazme cristiano hazme cristiana hazlo tú en mí di hoy hoy quito los derechos a los demonios a los espíritus inmundos a toda entidad de tinieblas yo le quito derechos y declaro que mi vida no les pertenece mi vida me pertenece a Cristo mi vida me pertenece a Cristo de aquí de aquí y eternamente para siempre no buscate hermano deja que Dios te quite esa vestidura de hojas y que te ponga las vestiduras de Él Deja que Él en este momento haga esa obra milagrosa, esa obra de poder En el nombre de Jesús Aquí está el que restaura, aquí está el que levanta, aquí está el que sana Aquí está el que limorta, aquí está mi hermano Cuatro, 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 cuatro. Oh papito lindo, oh mi Señor aquí estamos, venga tu gracia, venga tu gracia, venga tu poder, venga la llenura de tu Espíritu Santo, llénanos, llénanos, llénanos. Llénanos Espíritu Santo, llénanos Espíritu de Dios, llénanos Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Oh rabai kashandarabasai. 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 Oh Espíritu Santo. Oh rabai kashandarabasai. 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 Gracias.